Esto no es cuestión de imagen o fama, esto es cuestión de talento A todos los criticones que me quieran criticar Llegó el sonero a todos y a cada uno Yo les voy a dedicar mi canto y sonero Soy sonero, sonero mayor Soy sonero, sonero mayor Soy sonero, sonero mayor De los soneros soy el primero y también soy el mejor Soy sonero, sonero mayor Que yo te canto a monturo, salsa y timba Y también un guau, guancón Soy sonero, sonero mayor Escúchalo y gózalo mi amor Baila pegadito el coro Soy sonero, sonero mayor Y es que aquí estoy yo con el agua y chango Dándole H a este son Sonero, aquí llegó el sonero Esta es la salsa que a mí me gusta Pa' que gocen los rumberos Sonero, aquí llegó el sonero Yo nací en esta ribera del Arauca Vibrador y canto Pues soy sonero Sonero, aquí llegó el sonero Hay que nacer con la clave Para ser un buen sonero Sonero, aquí llegó el sonero Pa' encima, pa' chico Pa' encima, pa' encima, pa' encima Pa' encima, pa' encima, pa' encima Tadlo Huerta Sonero, aquí llegó el sonero Sonero, aquí llegó el sonero Pa' que gocen los rumberos Aquí llegó el sonero Y que mi canto se extienda por todito el mundo entero Aquí llegó el sonero Rumba, 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 rumba Aquí llegó el sonero Con el réplicar de cueros Y que mi chico Ahí llegó el sonero No, bye ¿Quién es... Y, aquí llegó el sonero Con el reto Descubre Con el reto El reto Sí Con el reto Y lo había Con el reto Líder Quase Ya Con el reto Con el reto Gracias por ver el video.